Bueno, nosotros venimos a vagar acá, así, venimos aquí a Hueco, Texas, y miren estas estatuas que curiosas, que bonitas, Hueco, Texas, este es el, prácticamente el centro de la ciudad, acá, muy tranquilo, todo bien despejado, está bonito, ese es el Hotel Hilton, y aquí vamos a curiosear, aquí hay un gran puente, aquí bonito, un gran lago, aquí vamos a caminar un poquito, miren qué bonito es, aquí en Hueco, Texas, este, aquí es donde hacían aquellos, aquellos videos de, de la señora esta, Johanna y el esposo, parece que se llamaba Pete, algo así, este, está bonito todo esto, y ese que está ahí, quién será, miren ese, ese estatua, las primeras vacas que llegaron a América, dicen, supuestamente, estas son las primeras vacas que vinieron a América, a Estados Unidos, pues, está la placa, natural, arte de Hueco, ahí dice, está bien, qué bonitas va, cómo las han hecho, miren una ciudad bien, o un pueblo diría yo, bien tranquilo, y aquí el gran puente, grande, de que, esto sí está bien ancho, enorme, y está, esto, qué son, vacas, bueyes, vacas, tatuas, miren qué chévere, qué bonito, hasta le han puesto su, el, 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 este fierro, ahí el dibujo, en 1866, el puente de Hueco, aquí, qué bonito está, qué bonito está, este puente de aquí de Hueco, Estados Unidos, en Texas, miren ese lago, qué bonito está, enorme, tranquilo toda esta situación, aquí, aquí está bonito, un poquito fresquito, está, pero bonito, está bonito todo esto, vamos a ir aquí a ver el río, o el, sí, río, aquí está, aquí está, está gigante, gigante, es un río, río, no, bueno, para tirarse, un, ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? un salto, no, hombre, le dicen de otra forma, un, ¿cómo le dicen? ay, qué bonito, está fresco aquí, me voy a tocar, les cuento a ustedes, que han hecho aquí en Hueco, aquí sí está fresquito, y aquí no pasan carro, no, no pasan carro, solo pasa gente caminando, quieren a turistir aquí, a mirar, así se ve ahorita, está bonito, está fresco aquí, hasta para ganas de traer una hamaca aquí, miren, una hamaca la ponerte aquí, de hierro a hierro, y ya te echas una a tu dormidita, aquí en estos grandes puentes, guau, esto está enorme, ¿cómo cuántos metros tendrá ese, esa, esa, ese calle, esa calle? como, el puente, ¿cómo cuánto le calcularías? unos 600 metros, 600 metros de largo, más de 600, ajá, más de 600 metros de largo el puente ese, miren, allá, ah, pero allá sí pasan carros, ve, allá van, y ahí va alguien en bicicleta, eh, ahí van gente en bicicleta, está bonito aquí ustedes, miren, chivo, bonito, bonito, bueno, entonces, y allá al otro lado, también está otro puente igual, parecido allá, podemos bajar allá abajo, podemos ir abajo, sí, verdad, pero, a caminar así como andan esos en la bicicleta, aquí sí no pasan carros, en esta parte solo bicicleta, bueno, este es como un parque, es un parque, miren, hoy no estoy, hoy me vine aquí a Texas, a Texas, a Hueco, a curiosear, y ya esta otra semana que viene me voy para la casa, para California, porque allá vivo yo, miren el, el río que bonito, tranquilo, bueno, aquí vamos, en estas gradas caminando, vamos para, aquí a la parte, lo que es este río enorme, aquí en Hueco, aquí, ahí estábamos, allá arriba, allá arriba estábamos, hoy nos venimos aquí, miren, hay una frescura ahorita tan bonita, esto está bellísimo, y aquí te puedes bajar y tocar el agua, si quieres, ahí está, mi esposo, ahí anda acompañándome, nos venimos a dar una vueltecita por estos lados, todo está bien, bien bonito, aquí muchos árboles, unos cuantos pinos, allá, y parece que por allá andan unos patos, unos patos, pero qué ancho está este río, muy, muy, muy ancho, ahí está, entonces, los dejo, se cuidan, aquí voy a caminar yo, qué bonito, aquí atracradas para subir, miren, aquí es como un parquecito, que viene la gente, es un parque, ahí están las vacas, todo bien bonito, bueno, así se ve por estos lados, por estos rumbos, se cuidan familia, hasta luego, bye. y y y y y y y y Gracias.